¡Suscríbete al canal! 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 Es que soy re rejado, ¿o qué? Ups, he matado a alguien de mi equipo No pasa nada, esos son daños colaterales Oh, no, no, que hijo de puta Que hijo de puta Voy cojo, chicho Voy cojo Oh, mierda, he pinchado uno de mi equipo Me voy cojo Y ahora podré jugar a fútbol nunca más Pero puedo saltar y pegar y de todo Pero no puedo jugar a fútbol Adiós Al ataque Vamos a reventar algo Ni yo, pero estoy Viendo rojos y estoy voy a por ellos ¡Vamos! ¡Toma! ¡Adiós cabeza! ¿Qué pasa, pasa? ¡Venga ahí! ¡A tomar por saco! ¡Prengao! ¿Qué? Voy sin brazo Pero sigo peleando ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí, no tiene brazos, corre, corre como un pollo así cabeza, cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡No, a ver, que te he hecho una doble! ¡Ya, pero... ¡Toma! ¡Toma, arquero! ¡Qué pasa, qué pasa! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Toma triple! ¡Vamos, cuadra! ¡Vamos! ¡Corre, negrándol! ¡Corre, negrándol! ¡Vamos! 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 ¡Pentakill! Mierda, no sale ni puta saltar una puta mierda ¡Noooo! ¿Hemos ganado o hemos perdido? ¡Negra no al segundo! ¡Vamos! Y fue un mayas un poquito más o menos Bueno, pues ese ha sido el vídeo Espero que os haya gustado y volveremos con más Chivarri en un futuro Creo que no. ¿Cómo te ha pasado, Chicho? Pues... No me lo he pasado Si está guay, dale a like Si está guay, dale a like ¿Y por qué no te suscribes?